Todo lo es vivir, se cago en esta vía si nace o morir No, 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 no No, 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 no No, 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 no que bien va por la arena. Pero mira, 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 pero mira mi carreta, cuando entra por la marimba, que bien va por la arena. Se ha sacado el mediodía una copa de refresca, con la noche hace frío, de comida que me enfrenta. Cuando amaneciendo el día se despierta la carreta, cuando llegue más rocío, pues a la cancha me retienta. Pero mira, 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 pero mira mi carreta, cuando entra por la marimba, que bien va por la arena. Pero mira, 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 pero mira mi carreta, cuando entra por la marimba, que bien va por la arena. Después de mirar su cara, me explica rato por dentro, es una paloma blanca, que muestra mi pensamiento. No sé si decirle guapa, para pensar lo que siento, sé que me faltan palabras, pero mira, 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 pero mira mi carreta, cuando entra por la marimba, que bien va por la arena. Pero mira, 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 pero mira mi carreta, cuando entra por la marimba, que bien va por la arena. Mira, 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 pero mira mi carreta, cuando entra por la marimba, que bien va por la arena. Muy buenas tardes Permitidme que sea lo más breve y conciso posible Ya que como entenderéis nuestro cometido aquí Hoy es el de cantar, no es el de hablar Para eso ya lo han hecho además fenomenalmente Señores presentadores, la señora consejera El señor presidente de la hermandad Matí Y el señor viceconsejero Así que vamos a intentar Antes que nada agradecer a la organización De este gran evento La deferencia de que hayan querido contar con nuestra presencia La presencia del coro de la real e ilustre hermandad De nuestra señora Rocío de Huelva Es un verdadero placer y orgullo El de compartir con todos vosotros Este rato, este ratito que huele a tanto A tanto lo que echamos en falta Que no es nada más y nada menos que el Rocío Hoy las circunstancias hacen que prácticamente Estemos menos de la mitad Menos de la mitad del coro Pero vamos a poner de nuestra parte Para los dos temas que nos quedan que hacer Para que suene como si fuera el coro entero Esperando, por supuesto Y lo más importante Que la próxima romería Las circunstancias no sean las mismas Que las que venimos sufriendo los dos años Que venimos padeciendo Así que solamente me queda Agradeceros vuestra presencia Y de antemano Vuestra atención Muchísimas gracias Aplausos 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 Oh, risa del plomero, la luz de mi cielo, llévale a tu natura. Y al tanto, buscaré el consuelo, tú mi amor sincero, debudando el alma. Mi sueño con tu luna en primavera, sentirme bajo tu manto de estrellas, que se mitran de flores, con mil colores, toda la perea. Siento de sin pecado, viene soñando con su cara marineña, y yo vengo restando, y a la vez cantando, o alfandando de verba. Que sueña oliendo a Romero, tiene huerva un corazón. Que sueña oliendo a Romero, que desprende fe y amor. Cuando va por los senderos, ave a la madre de Dios. Vení, un repicar de campana, latiendo dentro de mí. Al monte va, oh, tú andas, y yo aprendí, oh, de ti. Cuando en mi cueva te paras. Y al tanto, buscaré el consuelo, tú mi amor sincero, debudando el alma. Mi sueño con tu luna en primavera, sentirme bajo tu manto de estrellas, que se mitran de flores, con mil colores, toda la perea. Siento de sin pecado, viene soñando con tu cara marineña, y yo vengo rezando, y a la vez cantando, o alfandando de verba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya alegría! Hablando de primavera 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 Hablando de primavera